Apenas pinta el alba con los rayos del sol estrellándose en las calles de los mercados porteños y Joaquín Ramírez Nava ya arrastra en su diablito más de 60 kilogramos de bultos de papa, cebolla y chile para abastecer los tendajones de la vital zona comercial de la ciudad. Es de los ejemplos olvidados en esta pandemia y hoy nuestros héroes reales que como otros 70 cargadores desafían la emergencia sanitaria porque no tienen más opción para llevar el alimento diario a casa. Aquí nos apoyamos uno al otro, nos salen chambitas, pues nos repartimos las chambitas cada uno. Ya estamos con unos 20 años aquí trabajando. 20 años trabajando. Todos aquí estamos trabajando. Él no se considera un héroe ni nada extraordinario porque solo ha salido a trabajar hasta los días más amenazantes de la pandemia. Su jornada comienza a las 6 de la mañana y hasta las 3 o 4 de la tarde cuando cesa la actividad comercial llevando a casa 150 o 200 pesos para abastecer a su familia. Si antes la vida de cargador era difícil, hoy con la pandemia lo es mucho más. No solo para Joaquín, sino para decenas de hombres olvidados por los programas sociales sin servicio médico, jubilación o ingresos suficientes para guarecerse en casa. Con información de Mirna Hernández para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa.